Hola youtubers, yo soy Ale y ella es Paula, perdonen la iluminación o la traducción o la traducción o el cuarto, es que es nuestro primer video que lo subimos a las redes sociales espero que les guste nuestro adelanto, este es como un trailer que es prima del alma y en los comentarios dejen como quieren que les llamemos a ustedes, nuestros amiguitos, nuestras amiguitas, lo que sea espero que les guste, denle like y suscribanse, así que adiós bye bye